... Muy buenas noches, queridos cofrades nazarenos... ...de esta región de Murcia... ...llegamos al final de esta temporada... ...que con tanto cariño hemos preparado para todos ustedes... ...en esta Semana Santa 2021... ...que nos dejará un recuerdo sin duda inolvidable... ...para lo bueno y para lo malo... ...una programación que termina hoy como digo... ...que empezamos el pasado viernes de Dolores... ...y no podíamos terminar de otra manera... ...que con un invitado muy especial... ...conocido por todos ustedes... ...y además padrino de sentir cofrades... ...me estoy refiriendo a don José Antonio Hernández Navarro... ...el maestro de los ramos... ...Pepe, buenas noches... ...Hola, buenas noches, buenas noches Paco... ...bueno, en primer lugar darte las gracias... ...por estar aquí con nosotros... ...porque sabes que siempre nos gusta contar contigo... ...e incluso bueno, siempre hacer ese guiño ¿no?... ...a final de temporada y para nosotros una alegría muy muy grande... ...sí, sí, yo también me encuentro fenomenal con vosotros... ...y bueno, ya sabéis que cada vez que me necesitéis... ...estoy con vosotros... ...lo sé, lo sé porque ya llevamos ya... ...pues yo creo que son ya diez años... ...que eres padrino de sentir cofrades... ...sí, sí, sí, ya, ya... ...o sea que... ...que por cierto, tenemos pendiente... ...lo comentaba hace poco con unos compañeros... ...la madrina de honor porque el décimo aniversario... ...nos vino la situación esta y nos pudimos celebrarlo... ...sí, la madrina de honor de sentir cofrades... ...la Virgen de la Fuensanta... ...y el padrino de honor es... ...el niño de la Virgen de la Huerta... ...o sea que eso hay que celebrarlo... ...hay que celebrarlo, hay que celebrarlo... ...bueno, ¿cómo ha vivido Hernández Navarro... ...esta cuaresma que hemos dejado atrás? ...bueno, es una cuaresma como atípica... ...ya de un escultor jubilado... ...entonces la he vivido mucho más tranquilo la verdad... ...porque en otras épocas... ...la cuaresma suponía para mí... ...pues, uff, un ir y venir... ...y no parar, como se dice ahora, verdad... ...detrás de los encargos, detrás de... ...de también de restauraciones de última hora... ...que siempre se provocan con los traslados... ...o sea, con las... ...con los montajes en los pasos... ...que siempre algo se rompe, algo pasa... ...y este año ha sido tranquilísima... ...te veo tranquilo, pero te veo satisfecho... ...sí, ciertamente, ciertamente... ...yo creo que siempre el trabajo que se ha realizado... ...a conciencia y a gusto... ...pues luego provoca unas satisfacciones... ...que es realmente mi caso... ...como vamos a ver ahora después... ...imágenes de tus obras que salen en procesión... ...aquí en Semana Santa en la región... ...antes de eso me gustaría que mencionáramos brevemente... ...esa cantidad de obras que hay fuera de la región... ...por ejemplo, allí en Valladolid, en fin... ...cuéntanos... ...sí, fuera de la región... ...pues hay obras en Cuenca... ...hay obras en Zaragoza, hay obras en Valladolid... ...en Valladolid son cuatro obras en total, ¿verdad? ...sí, cuatro obras en Valladolid... ...hay también obras fuera de la península... ...en las Islas Canarias... ...y en Baleares, en Palma de Mallorca... ...y hace, si no corrígeme, hace yo creo que como que dos años... ...aproximadamente, tres obras que se fueron para Kenia... ...una Inmaculada... ...sí, bueno, es que estaba hablando de obras de Semana Santa... ...sí, bueno, yo me refería en general, claro... ...claro, ya también hay en Estados Unidos, en Los Ángeles... ...hay una... ...el de Estados Unidos, perdóname Pepe... ...eso es un San José o recuerdo yo mal... ...o es San Antonio... ...San Antonio, sí... ...¿cómo llegó aquel encargo, por ejemplo? ...pues aquel encargo un franciscano que estaba allí... ...y aquí... ...pues en nuestra tierra... ...con fama de escultores... ...pues dieron conmigo... ...creo que fue por mediación del Obispao... ...y se hizo esta imagen... ...para una iglesia que es... ...la parroquia de San José, en Los Ángeles... ...en una iglesia moderna... ...que había otra anterior... ...que había derribado el famoso terremoto... ...aquel que hubo de San Francisco... ...que también afectó... ...y entonces pues yo hice... ...esta imagen de San Antonio... ...que es curioso porque yo no sé cómo estar ahora... ...pero en aquella época hay una asociación... ...de... ...importantísima... ...de beneficencia... ...y que tenía unos comedores... ...que... ...bajo la titularidad de San Antonio... ...que comían en torno a 4 o 5 mil personas diarias... ...caramba... ...sí... ...pero que aparte tenía programas televisivos... ...en el que... ...salía un... ...padre franciscano haciendo el programa... ...y que decía... ...pues si tienes hambre... ...vete a esto... ...pero si tienes dinero colabora... ...y entraban... ...cheques de miles de dólares... ...y el San Antonio de Hernández Navarro... ...allí presente... ...sí... ...como al frente... ...viniéndonos un poquito más cerca... ...antes de llegar a la región... ...Valladolid... ...esa ciudad que está marcada... ...pues por grandes artistas... ...a lo largo de los siglos... ...hasta que también se suma... ...a ese cartel... ...desde Murcia Hernández Navarro... ...sí... ...pues fue un concurso nacional... ...qué bueno... ...sí... ...intervinimos... ...13 o 14 escultores... ...del panorama nacional... ...y... ...con maquetas... ...y entonces la mía fue la ganadora... ...y el premio fue el encargo de la obra... ...luego ya quedó tan bien... ...que entonces el arzobispo de Valladolid... ...que era de Almanza... ...don José Delicado Baeza... ...que falleció ya hace unos años... ...entonces me encargó... ...eh... ...la imagen del Sagrado Corazón de María... ...para el Santuario Nacional... ...que hay... ...del Corazón de Jesús... ...allí en Valladolid... ...que le dicen ellos el santuario... ...pues allí está... ...la... ...esta obra... ...luego vino otro tercer encargo... ...por parte de la misma cofradía... ...del Cristo despojado... ...que es la Virgen de la Amargura... ...que tiene procesión propia... ...y luego después... ...vino el encargo del Cristo de la humildad... ...para la hermandad del Cristo amarrada columna... ...que sin embargo son dos Cristos... ...que al final el pasaje evangélico... ...es casi que muy parecido ¿no?... ...un Cristo despojado de sus vestiduras... ...pero... ...que diferente es uno a otro... ...tanto de época... ...como la presentación de la imagen... ...claro porque... ...la... ...la imagen... ...esta primera... ...es Cristo despojado... ...de sus vestiduras... ...pero es despojado... ...ya en el Monte Calvario... ...correcto... ...momento antes de la crucifixión... ...y esta obra de... ...de Cristo... ...de la humildad... ...que el paso completo... ...se llamaba... ...preparativos para la flagelación... ...porque el... ...el trono está incompleto... ...y se quedó incompleto... ...y así creo que se va a quedar... ...pero había un... ...como un sallón trenzando los látigos... ...y la... ...para fustigar a Cristo ¿no?... ...y... ...y... ...y Cristo aún no está flagelado... ...el cuerpo no está flagelado... ...el momento previo a la flagelación... ...sí, sí... ...y además que se llamaba... ...pasos preparativos para la flagelación... ...pero... ...al final quedó el Cristo de la humildad... ...y... ...y... ...y así sigue... ...eh... ...y yo creo que... ...ya no le vuelvan a incorporar ninguna figura más... ...porque... ...no la necesita... ...y bueno... ...eh... ...Valladolid... ...eh... ...Cuenca... ...Zaragoza creo que también... ...verdad... ...Ellín que hay una coronación de espinas... ...que es extraordinaria... ...pero bueno... ...eh... ...quiero que nos cuentes brevemente... ...una anécdota que una vez... ...en una de tantas entrevistas que hemos hecho... ...eh... ...nos contabas con... ...no sé si era el Cristo... ...cuál de los dos... ...que vino un francés que se quedó prendado de él... ...y que se lo quería llevar a toda costa... ...sí pero es... ...de Valladolid... ...de Valladolid... ...sí sí sí sí... ...claro claro... ...pues el Cristo este último... ...de los preparativos para la flagelación... ...está en la iglesia... ...eh... ...eh... ...la iglesia prácticamente que está pegada... ...al... ...al... ...al santuario de... ...de... ...de la gran promesa... ...es... ...una congregación mariana de la Inmaculada... ...una iglesia antigua con un retablo de Correo Fernández Precioso... ...y allí está el Cristo... ...y entró un matrimonio francés y... ...eh... ...pues... ...según me contó el rector del santuario... ...pues que lo... ...lo... ...el matrimonio lo buscó... ...y... ...y le... ...y le dijo que... ...que querían la... ...que compraban la imagen... ...entonces el rector del santuario... ...le dijo que... ...que no, que la imagen no se... ...no estaba ni se compraba ni se vendía... ...y entonces pues le entregó un cheque en blanco... ...para que él apuntara la cantidad que quisiera... ...madre mía... ...y el sacerdote dijo... ...no, no, si no se trata de dinero... ...se trata de que esto... ...en primer lugar es de una cofradía... ...y en segundo lugar... ...que las imágenes estas ni se compran ni se venden... ...esto es para admirarlo y nada más... ...pero le dijo más... ...dice... ...pero si usted tiene interés... ...el escultor... ...sigue vivo y dice... ...no, no, es que lo que nos gusta es esta... ...y queremos esta... ...qué bueno... ...y esa es la anécdota... ...qué bueno... ...esto me recuerda como aquella anécdota... ...de aquel que se quedó prendado... ...del San Pedro del prendimiento de Murcia... ...el brazo que quería... ...del brazo y que pagaba su peso... ...sí, sí, sí, sí... ...hay gente millonaria y caprichosa... ...que va por la vida creyendo que con dinero se compra todo... ...bueno, pero aparte de esa anécdota... ...ahí queda también, oye, la valía... ...de que viene alguien de fuera... ...y se queda prendado... ...y fue para sustituir a una de Gregorio Fernández... ...eh... ...que el listón estaba muy alto... ...por eso decía antes que entrar en esa Semana Santa... ...que está muy marcado... ...es como si alguien de fuera viene aquí... ...a una Semana Santa... ...con salcillos, en fin... ...con todo lo que... ...es complicado ese encaje... ...por dijéramos, no es lo mismo... ...porque la procesión de los salcillos... ...pues ya está muy completa con salcillos... ...y en cambio, pues en Valladolid... ...la procesión general y todas las cosas que tienen... ...pues no es de un solo escultor... ...y entonces claro, pues allí el criterio es otro... ...pero tampoco fue fácil llegar allí... ...por eso digo, pero un orgullo, una satisfacción muy grande... ...sí, porque sale en la procesión... ...pues en mis imágenes... ...pues dándose la mano, como se puede decir... ...pues con los grandes escultores del barroco... ...castellano, de Granolio Fernández... ...de Juni, de Francisco del Rincón... ...en fin, de todos los grandes... ...y con ellos otro grande más contemporáneo... ...Hernández Navarro... ...hablamos del paso ese preparativo, ¿no?... ...de la flagelación... ...y el cristo despojado y el preparativo... ...esos dos salen en la procesión general... ...hablábamos de ese paso previo a la flagelación... ...pero lo que sí tenemos aquí en Murcia... ...es la flagelación... ...que cada año sale en la noche del Pines de Dolores... ...desde San Nicolás... ...con la cofradía del Amparo... ...y que bueno, yo para mí personalmente... ...yo creo que ese es uno de tus cristo... ...clave en tu obra... ...es una obra... ...que al principio salía solo... ...y luego se le agregó el sallón... ...pero que cuando salía solo... ...tampoco se le echaba en falta nada... ...y no desmerecía... ...además se completó también luego... ...lo que es el grupo, ¿no?... ...como estamos viendo en imágenes... ...con ese montículo, ¿no?... ...con esa piedra... ...con la túnica... ...con la túnica... ...con la túnica... ...esta imagen que recibe culto... ...durante todo el año en la parroquia... ...como el resto de imágenes de la cofradía... ...allí solamente están expuestas... ...el Cristo del Amparo, San Juan... ...y la Dolorosa... ...el resto están... ...bueno, y el Cristo también, perdón... ...del lavatorio... ...y el de la Verónica... ...esta imagen tiene capilla propia... ...y ha despertado muchísima devoción... ...hasta tal punto que su autor... ...que sigue vivo y por muchos años... ...gracias a Dios... ...ha tenido que intervenir, ¿no?... ...ese pie... ...bajado de besos... ...la devoción... ...ahora con esto de la pandemia... ...va a cambiar muchísimo todo... ...pero la devoción hasta el momento de... ...bueno, de la última procesión... ...pues realmente pasa por los besos... ...en los pies, en la rodilla... ...y desde luego la imagen desde la rodilla... ...sobre todo de una pierna hasta el pie... ...ha habido que restaurarla por lo menos en dos ocasiones... ...porque, bueno, es una erosión la que coge... ...que... ...ahí está la muestra de la devoción que se le profesa... ...correcto, lo que despierta es la imagen... ...los apuntones no estamos muy de acuerdo con esta manera de... ...con esta clase de devociones... ...porque la obra de arte para nosotros es lo primero... ...sí, pero a nivel, dijéramos, más profesional... ...pero claro, evidentemente la obra... ...el fin que tiene... ...eso no se puede tener, no puedes tener una imagen... ...inmácula y tal, y luego que se le profese una gran devoción... ...entonces, pues, hay que conformarse con que la imagen se estropee... ...en alguna ocasión, te oí decir, viendo esta imagen... ...de que este Cristo era como un gigante caído... ...sí, sí, sí... ...porque se ve una persona corpulenta, grande, pero... ...doblegado, muy... ...es más grande que el sallón... ...muy manso, ¿verdad? ...sí, sí, es más grande que el sallón... ...el detalle de la túnica que comentábamos antes... ...sí, sí, es una túnica que está tallada toda de la misma pieza... ...junto con la piedra... ...porque, de alguna manera, esta cofradía ha tenido... ...esta hermandad ha tenido siempre mucho ímpetu... ...muchas ganas de trabajar y de tener, de hacer cosas... ...y al principio, pues, no se conformaba con el Cristo solo... ...sino que después, pues, le agregó el sallón... ...y años después, pues, algo más... ...y entonces, pues, porque querían otro sallón... ...parece que iba a haber otro sallón... ...pero le dije, mira, al final los árboles te impiden ver el bosque... ...y entonces, una de las mejores cosas posiblemente... ...que tenga ese Cristo, es el estudio de la espalda y todo... ...y el rostro, el rostro que tiene que... ...el rostro, luego también pude, pude lograr que... ...que la cofradía le quitase los brazos de luces de las esquinas... ...que, bueno, le dan un ambiente de vistosidad... ...pero, la gracia de las imágenes... ...sí, que le resta visibilidad... ...pues, claro, no se veían, no se veían... ...porque las tapaban los árboles de luces estos... ...y entonces, pues, se pudo lograr y ahora el conjunto... ...pues es muy bueno... ...es que los árboles de luces esos... ...imagínate los pasos de salcillo... ...con brazos de luces de esos, pues se tapa la mitad... ...ahí donde vemos esa imagen, aunque es conocido... ...pero por si todavía hay algún despistado... ...cualquiera nos lo diría... ...que aquello se vino al suelo... ...y el autor tuvo que volver a recomponer... ...ese rompecabezas, dijéramos... ...aquello fue durísimo... ...pero que lo estamos viendo ahí y está... ...como nuevo, como aquel que dice... ...sí, claro, si es que al fin y al cabo... ...pues llegó a las mismas manos... ...pues de quienes habían salido, ¿no?... ...pero llegaron en un deterioro brutal... ...fue una caída... ...nunca, nunca te ha pasado otra situación así... ...sí, igual en Alicante... ...en Alicante... ...con otro grito... ...y en ese momento... ...pues se siente una gran impotencia... ...pero aparte, si eso hay que darle solución... ...si no ha habido males mayores... ...porque esto podría haber causado... ...tanto este como el de Alicante... ...podría haber causado... ...causado alguna desgracia personal... ...haber matado a alguien, ¿eh?... ...entonces ya empezamos... ...con que si no ha pasado ninguna desgracia a nadie... ...pues bueno, las esculturas... ...y más estando el autor, pues... ...tienen arreglo... ...pero bueno, luego la satisfacción de volver a verlo... ...y de recuperar esa normalidad... ...estuvieron en el taller tiempo... ...porque aquello no fue fácil... ...fueron varios trozos... ...en los que hubo que ensamblar... ...porque es que fue... ...fue una caída de estas... ...una realidad voluntaria... ...lo destrozó... ...otro de los pasos... ...que es un emblema de la Semana Santa... ...a pesar de su juventud... ...y porque es el único... ...que recoge ese pasaje evangélico... ...es la entrada de Jesús en Jerusalén... ...el Señor de la Burrica... ...con esa madre y ese hijo... ...y Santiago Apóstol... ...que cada domingo de Ramos... ...sale desde la iglesia de San Pedro... ...un grupo de tu primera época... ...pero que... ...que lleva el sello de Hernández Navarro... ...no podemos negar... ...que es una obra tuya... ...y que... ...lo que tú muchas veces comentas... ...¿no?... ...las proporciones... ...o sea, el conjunto... ...es que es redondo... ...sí... ...y en cambio está hecho en dos veces también... ...el primero... ...estuvo saliendo... ...dos o tres años... ...cuatro quizás... ...el Jesús con la borriquilla solo... ...y luego ya después... ...pues se le incorporaron... ...en la imagen de Santiago... ...la hebrea y un niño... ...que también es anecdótico... ...porque ese niño... ...eh... ...sirvió de modelo... ...mi hijo... ...eh... ...pequeño... ...que ahora ya no es tan pequeño... ...que ya tiene hijos también... ...y... ...y... ...y cuando tenía esa edad... ...pues sirvió de modelo... ...para retratos y todo... ...es la réplica de él cuando... ...cuando tenía pues... ...tres años por ahí... ...¿cómo fue el meter la imagen de Santiago... ...el mayor en el grupo escultorio? ...porque Santiago es una figura... ...muy emblemática para la diócesis... ...eh... ...no en vano... ...tenemos la tradición... ...de que llegó a España... ...entrando por Cartagena... ...en el puerto de Santa Lucia... ...y... ...y Santiago... ...en la Semana Santa... ...es una imagen como olvidada... ...y... ...siempre pues se echa a manos de San Pedro... ...de San Juan... ...y tal... ...y yo pensé... ...digo bueno... ...pues como siempre me gusta... ...sacar algo nuevo... ...digo pues voy a poner la imagen de Santiago... ...que... ...que está un poco... ...solamente... ...en Cartagena es donde... ...Santiago es el patón de España... ...sí... ...es patrón de España... ...pero que en la diócesis... ...también supone... ...es importante... ...sí, sí, por supuesto... ...y en Cartagena sí... ...sí... ...que es verdad que tiene... ...que sale en la procesión con los apóstoles... ...pero aquí en Murcia no... ...no... ...y entonces digo... ...bueno pues Santiago... ...pero que en este caso... ...entre comillas... ...el único ¿no? ...porque sale más veces... ...pero que va significado... ...que quiere decir... ...que lleva su corona... ...o sea que... ...que es identificable... ...que no es que digas... ...pues mira llevan un montón de... ...de Apóstol... ...y no sabemos quién es... ...la imagen de Santiago... ...lleva su aureola... ...y luego claro... ...pues la hebrea y el niño... ...pues no es como si pertenecieran... ...a parte del pueblo hebreo ¿no? ...sí... ...esta imagen de... ...de Cristo... ...y si no corrígeme... ...creo que será de la misma época... ...pero me recuerda... ...mira ahí estamos viendo a Santiago... ...en imagen... ...además una imagen... ...que perfectamente podría salir sola... ...en un paso el 25 de julio ¿eh? ...sí, sí, sí... ...aquí sabes que armamos una procesión... ...en menos de... ...pero es verdad que fuera de broma... ...es una imagen que por sí solo... ...sí... ...eh... ...sí, tiene porte... ...porque es una figura que va comandando... ...y en este caso... ...pues eh... ...van todas situadas detrás... ...para que no quitarle y restarle protagonismo... ...a la imagen del Cristo ¿eh? ...te comentaba que esta imagen del Señor... ...eh... ...me recuerda mucho al resucitado que tú tienes en blanca... ...claro, es que son de la misma época... ...son contemporáneas... ...sí, sí, sí... ...y el de... ...y el de la negación... ...o sea, la duda de Santo Tomás de Jumilla... ...correcto, sí, sí, es verdad, sí, sí, sí... ...es que son de la misma época... ...y con el criterio que yo tenía en aquel momento para trabajar... ...pero aparte es que si el conjunto es redondo... ...de composición, la distribución de las imágenes... ...por supuesto el acabado de... ...de las cuatro imágenes y la burrica... ...estas imágenes que estamos viendo... ...son de la magna procesión... ...del año 2017... ...en donde participaron diferentes pasos... ...de la región y también de la ciudad... ...y en este caso... ...pues representando... ...también la obra de Hernández Navarro... ...estaba este paso... ...supongo que también será un orgullo muy grande, ¿verdad?... ...el que... ...sí, también, también... ...además tiene la borriquilla... ...tiene una pequeña anécdota... ...y es que... ...se le puso por nombre Teresa... ...tiene nombre y todo... ...sí, no lo sabe mucha gente... ...pero en aquel momento sí... ...y es una cosa muy graciosa... ...porque resulta que la obra de madera... ...pero en la junta de las patas y tal... ...antes de dar el estuco... ...hay que entelar... ...hay que entelar... ...con lienzo, todo... ...para que quiera más fuerte... ...y entonces resulta que en la tela... ...había el nombre que seguramente... ...pues sería de tejido Santa Teresa... ...o alguna cosa así... ...pero aparecía el nombre de Teresa... ...y antes de... ...empezar a dar el estuco... ...allí estaba lo de Teresa... ...y entonces pues... ...allí en el taller... ...ya le pusimos el nombre... ...¿teresa? ...sí, sí, sí... ...porque es borrica, no es borriquillo... ...es borriquilla... ...tiene... ...sin mal no recuerdo... ...¿tiene algún grupo más de la entrada de Jesús en Jerusalén?... ...sí, tengo varios, tengo varios... ...por Cayosa creo que hay alguno... ...pues ahí en Cayosa... ...en Catral... ...y en Aspe... ...en Aspe, o sea... ...estamos hablando de todas estas zonas... ...de toda la parte esta de Valencia... ...no, es que se fueron... ...bueno, no copiando... ...pero sí... ...surgiendo... ...primero fue el de Cayosa... ...bueno, primero fue este... ...sí, sí, sí... ...pero hablamos de aquella zona... ...sí... ...sí, pero el de Cayosa y el de Aspe son... ...las imágenes de Cristo son de vestir... ...no tienen... ...el de Cayosa y este... ...tienen más mérito... ...en tanto en cuanto... ...y además que... ...bueno, este concretamente es un grupo... ...los otros van solos... ...de tu primera época... ...sí... ...en la que todavía tienes... ...que no has llegado a hacer ese sello ya tan personal... ...pues nosotros sí... ...por eso digo... ...en el de Catral y en el de Aspe... ...y en el de Cayosa... ...es ya... ...bastante posterior... ...ya tengo yo... ...otras maneras de trabajar... ...otra obra que también se le tiene muchísimo cariño... ...y porque también es... ...bueno, única... ...representada en la ciudad de Murcia... ...y creo que también está en Cartagena... ...también hecha por ti... ...que es Jesús en Casa de Lázaro... ...una escena muy entrañable... ...en donde hay... ...varias conversaciones a la vez... ...porque si bien es cierto que el Señor se está dirigiendo a Santa Marta... ...María está en sí misma mirando al Señor... ...y luego Lázaro, como vemos en imágenes... ...mirando a su amigo... ...o sea, es un cruce de miradas y conversaciones... ...sí, sí... ...bueno, es una escena estudiada... ...sacada del Evangelio... ...y puesta... ...estudiada pues para... ...de alguna manera... ...poder ser catequesis en la calle... ...la escena que... ...retrata el momento en el que... ...eh, Marta... ...eh, le dice al Señor... ...mira a mi hermana... ...que me ve... ...que está... ...que no me ayuda... ...atareada... ...y que no me ayuda... ...y porque... ...eh, estaba... ...realmente ensimismada escuchando... ...el Señor le dijo... ...es que tu hermana concedió la mejor parte... ...sí, sí, exactamente... ...no, la famosa frase... ...Marta, Marta, que te preocupa... ...me vas a permitir que te corte bebé... ...sí... ...yo sé que muchas veces tú has dicho que no... ...pero yo no puedo negar de decirte... ...más viendo ese plano que acabamos de ver... ...yo, personalmente... ...yo cada vez que veo ahí a Santa Marta... ...yo me creo que estoy entrando por tu taller... ...y estoy viendo a tu mujer... ...sí... ...otras imágenes puede que sí que no... ...pero es que ese rostro... ...y las facciones de la cara a la nariz... ...que a lo mejor tú no harías cosas hechas... ...pero de verdad te lo digo... ...es que es casi imposible poder separar... ...los rasgos de lo cotidiano que tú estás viendo siempre... ...y lo que tienes asimilado a diario... ...claro, claro... ...y luego pues los plasma... ...y más si tienes la suerte de cansarte con una mujer guapa como la mía... ...y una gran mujer además... ...todo se ha dicho, todo se ha dicho... ...pues el grupo de Jesús en Casa de Lázaro... ...compuesto por estas cuatro imágenes... ...que tiene esa particularidad... ...de que solamente Marta en esa zona... ...del cuerpo de color verde va estofada... ...y la túnica del señor... ...las otras dos imágenes no... ...para hacernos ese contraste... ...sí, para ver contraste... ...para ver contraste... ...aunque yo en el mundo de la policromía... ...no me cedo nunca porque... ...lo he dicho varias veces... ...la policromía para mí es... ...la hago porque entra en el guión... ...eh, lo manda el guión... ...pero tú sabes que yo en el mundo de la policromía... ...no me encuentro a gusto... ...lo hago porque tengo que hacerlo... ...el acabado ahí está... ...y el resultado... ...sí, sí, no, no, sí... ...yo no... ...he tratado siempre de esforzarme... ...en que vaya perfecto... ...pero no me encuentro muy a gusto... ...en ese mundo de la policromía... ...pues aprovechando que estamos viendo... ...el grupo de Jesús en Casa de Lázaro... ...vamos a mandar un fuerte abrazo... ...a nuestro amigo Federico Saez... ...porque en Sentir Cufrae... ...le queremos mucho... ...y le deseamos una pronta, pronta recuperación... ...porque necesitamos a mucha gente como él... ...al frente no solo de este... ...sino de todos los pasos... ...de nuestras cofradías... ...y de nuestra hermandad de Federico... ...un abrazo muy grande... ...dentro de la cofradía de la sangre... ...hay otro paso que también es... ...bueno... ...el acabado de esa imagen del Cristo... ...me refiero al Cristo de las Penas... ...el grupo del Cristo de las Penas... ...en donde estamos viendo ese soldado... ...señalando hacia el suelo... ...para que se tire sobre la cruz... ...a lo mejor la cruz pasa desapercibida ¿no?... ...para el espectador... ...pero igualmente es una obra... ...con una fuerza tremenda... ...o sea la musculatura de la espalda del Señor... ...es tremenda... ...es una época... ...la época de transición casi... ...de... ...prácticamente después de este... ...ya viene la elevación de la cruz... ...o el ascendimiento... ...que es donde yo ya... ...empiezo a tomar una línea nueva... ...estas imágenes aún... ...van con sus ojos de cristal y tal... ...y... ...y tienen la fuerza... ...de... ...del escultor que quiere demostrar... ...su... ...su sabiduría... ...eh... ...lo que se debe hacer... ...que luego te das cuenta de que a lo mejor... ...tampoco es tan necesario... ...pero es una imagen que gusta muchísimo... ...y... ...y ese paso que es el... ...la... ...en el momento en el Monte Carvario... ...eh... ...también es verdad que el... ...el soldado apunta... ...o sea... ...indica... ...y... ...y el sallón le tira del cuello... ...es que es una escena... ...de lo decía con mucha fuerza... ...mucha atención porque está... ...el sallón desde abajo tirando... ...del cuello del señor... ...el soldado indicando con una fuerza tremenda... ...hacia el suelo... ...y el señor ahí... ...haciendo... ...está como crispado... ...está con las manos como a punto de perder pie para caer... ...sí, sí, sí, o sea... ...de hecho esta imagen del señor... ...yo la recuerdo que llegó... ...a estar presidiendo el Viacrucis de los colorados... ...eh... ...y estaba sola en el Paso de San Juan... ...y cómo lucía... ...la imagen sola, ¿eh?... ...o sea, sin el grupo... ...o sea, era una cosa... ...de estas imágenes que por ahí fuera las podemos ver... ...como un despojado, ¿no?... ...como un titular de una cuflaría... ...sí, sí, sí, sí... ...no, es que se presta eso... ...y efectivamente se presta, se presta, se presta... ...es casi el, el, la imagen de... ...pues, no puede recordar, pues yo que sé... ...el Cristo este famoso de Carmona... ...de, de la, de la clerecía de Salamanca... ...que está recogiendo las vestiduras... ...está sin corvales... ...no puede recordar... ...es de luego el estudio anatómico de la, de la imagen... ...es extraordinario... ...sí, sí, sí, no, el estudio anatómico está, dijéramos... ...a prueba de que un médico lo examine... ...eh, cuando, cuando Hernández de Navarro recibe un encargo... ...y se tiene que poner a, a tallar, estos grupos... ...eh, ¿tiene modelos, tiene fotografías?... ...¿cómo, cómo, perfila todo eso?... ...hace falta, hace falta de todo un poco... ...pero, la copia, el estudio del natural fundamental... ...el estudio del natural... ...pero luego el estudio del natural llevado al terreno del gusto de cada cual... ...porque el natural está muy bien para estudiarlo... ...pero para representarlo, como se pueda decir, con pelos y señales... ...no, no, porque siempre hay que rectificar cosas para mejorar... ...¿por qué?... ...pues porque la, 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 la perfección... ...absoluta que no existe, pero se busca en la imaginación... ...entonces el modelo natural te puede ofrecer, pues, unas ventajas de... ...de tener resueltos formas que, si no las estás viendo a lo mejor... ...no puedes imaginarlas... ...pero luego, sí que es verdad que en proporciones, en gestos, en... ...en medidas, en cosas, pues, ahí tiene que entrar un poco la sabiduría del escultor... ...¿y en los rostros, en general, a ti te ha gustado hacer retratos... ...o ha sido más bien por encargo, o cosas puntuales por que has dicho?... ...bueno, depende, porque si son personajes secundarios, sí... ...alguna vez, y de hecho tengo por ahí alguno de retratos... ...pero lo que es en los rostros de las imágenes sagradas, como... ...jesucristo, o la Virgen, o algo... ...entonces, yo... ...no, no, no uso... ...en general, ¿no?... ...en general, que no usa... ...no, no, no, trato de idealizar y de imaginar... ...recuerdo... ...eh... ...el soldado último que se incorporó al trono de la cofradía de la caridad de Murcia... ...que se está desbastado directamente de la madera... ...que no está sacado de puntos... ...que ahí fue donde yo aprendí... ...porque allí cada vez que se entra al taller de Hernández Navarro es para aprender... ...eso es pura sabiduría... ...y dice, esto está desbastado directamente de la madera... ...esto no está sacado de puntos... ...yo recuerdo una columna grande de madera, un bloque enorme... ...y de la misma esquina asomaba una cara... ...y yo dije, madre mía... ...y estaba en madera tal cual... ...yo decía, de aquí va a salir un soldado... ...y ese soldado cuando se presentó... ...y nada más verlo en la calle, o sea... ...es que tiene una mirada, la túnica cogiéndosela aquí al pecho... ...eso sí es un retrato... ...es un retrato, ese sí... ...es un retrato del carpintero precisamente... ...bueno, el carpintero y el hijo... ...concretamente el carpintero, eran padre e hijo... ...carpinteros los dos... ...y el hijo es el que... ...sirvió de modelo para ese soldado... ...es una imagen que tiene alma, o sea que está... ...pues está sacada de... ...una talla directa, eh... ...y bueno, por... ...como el chaval colaboró... ...eh... ...en... ...en ponerse la indumentaria que trajo... ...trajeron de la cofradía... ...de... ...del general... ...el cartaginés... ...ah claro, el escipión... ...el escipión... ...sí, claro, la ropa del romano... ...del romano del escipión... ...me la... ...me la procuraron para... ...pues bueno, para que sirviese también de modelo... ...de referencia... ...y entonces pues este... ...este... ...este... ...José... ...el carpintero se prestó... ...eh... ...porque es un... ...corpulento y grande... ...y entonces pues se prestó a vestirse... ...con la ropa del romano... ...el único que no le venía era las sandalias... ...jajaja... ...y... ...y entonces pues... ...hice dos o tres fotografías... ...y ya con esas fotografías... ...eh... ...yo ya me planté el bloque de la madera... ...y a mano alzada con carboncillo... ...y luego con mis sierras y mis cosas... ...es extraordinario, extraordinario... ...eh... ...una de las obras... ...que tú... ...me consta que más cariño le tienes... ...y que he dicho por todos a lo largo de estos años... ...es que es tu obra cumbre... ...por la disposición... ...por el acabado... ...por lo que queramos decir... ...es el descendimiento de la cofrida de la misericordia... ...que cada noche del Viernes Santo... ...sale... ...a las calles de Murcia... ...y que también volvemos a lo mismo... ...un grupo... ...que es... ...dijéramos inédito... ...no sólo en el pasaje evangélico... ...sino en la forma... ...de... ...de realizarlo ¿no?... ...ese Cristo... ...que si antes hablábamos del Cristo de la flagelación... ...de... ...de la cofrida del Amparo... ...que era un gigante abatido... ...aquí volvemos a ver casi que otra vez a ese gigante ¿no?... ...pero... ...ya un cuerpo inerte... ...además es que... ...es que pesa realmente... ...se ve cómo están ahí... ...sí, sí, sí, sí... ...pero eso se logra cuando se... ...se tiene una concepción de una obra... ...eh... ...tipo casi monumental... ...porque... ...esto que estamos viendo aquí... ...ahora mismo... ...es de madera... ...pero con esa concepción... ...se podía haber hecho perfectamente de piedra o de mármol... ...porque no son figuras que van sueltas una por cada lado... ...sino son todas de las mismas piezas... ...de las mismas piezas, efectivamente... ...y entonces eso... ...esa clase de concepción de monumentalidad... ...pues es la que le da el mérito a la obra... ...ahora mismo pues... ...la figura de Cristo... ...de José de Arimatea que está abajo... ...y Nicodemus que está arriba... ...más el palo vertical de la cruz... ...todo es de las mismas piezas... ...la mano derecha de... ...claro, es que para lograr esas sensaciones... ...tiene que ser así... ...esa mano derecha sujetándole no hay en el pecho... ...me recuerda mucho a la... ...a la piedad que también tiene esa enjumilla... ...de cómo está la Virgen... ...cogiéndole el ombro al Cristo... ...claro, claro... ...y se clava, ¿no?... ...esa mano en la carne... ...es un realismo y un acabado extraordinario... ...es que no hay otra manera de hacerlo... ...claro, se mete uno en una complicación... ...tremenda... ...porque es... ...no fue fácil ni muchísimo menos lograr eso... ...tiene un trabajo enorme... ...porque salían... ...a veces... ...espacios y rincones... ...que ya no encontraba yo... ...gubias, ni acodadas, ni rectas... ...ni de ninguna manera que pudiera entrar... ...es que ahí estamos viendo... ...es que ahí estamos viendo... ...esa mano derecha... ...cómo está sujetando realmente un cuerpo... ...ese gesto convierte a la madera en carne... ...sí, justo, justo... ...ah, me gusta mucho... ...y nuestro buen amigo Jorge Martínez... ...que era un fotógrafo... ...que ha estado aquí con nosotros estos días... ...tiene una fotografía... ...del juego de brazos y manos... ...que hay por la parte de atrás... ...que no se ve mucho... ...es muy bueno... ...es que la concepción que tiene esta obra... ...es una concepción que... ...vamos a ver... ...está San Juan y la Virgen también... ...sí, correcto... ...pero aunque saliera solo... ...sí, sí, sí... ...aunque saliera solo el grupo este... ...ya no necesita más nada... ...y quizás... ...tendría la visión... ...más completa aún... ...porque la parte... ...el San Juan y la Virgen... ...hacen su papel... ...en el... ...en el... ...en la escena... ...pero... ...no son exclusivamente necesarios... ...ahí estamos viendo... ...esa... ...esa imagen del Señor... ...o sea... ...pues eso fue una complicación... ...muy grande... ...tallar esa cabeza... ...así... ...como está... ...casi boca abajo... ...eh... ...no, no... ...no fue fácil... ...bueno, no fue fácil nada de este paso... ...no fue fácil nada... ...hasta... ...pero qué cosa buena hay en esta vida... ...que sea fácil... ...bueno, pero... ...generalmente todo lo complicado... ...luego tiene su resultado... ...los retos... ...efectivamente... ...claro... ...esta imagen... ...está todo el año en la sacristía... ...de la barroquia de San Miguel... ...en Murcia... ...y... ...y bueno... ...han pasado... ...cuántos años tiene ya esta obra exactamente... ...pues fue para el 2000... ...o sea que tiene ya 21 años... ...20 años hizo el año pasado... ...eh... ...todavía tienes en el taller... ...el boceto... ...el boceto... ...esas especies de plastilina barro ¿no?... ...con lo que tú haces el paso previo... ...lo he podido mantener gracias... ...a aplicarle encima una especie de masilla... ...que es muy fuerte y... ...pero bueno que... ...el final de todo esto se quedará nada más... ...que la obra... ...origen... ...bueno, pero quiero decir que desde entonces hasta ahora... ...fíjate si habrán pasado a obra durante 21 años por el taller... ...de la barro... ...hombre es que ante esa obra no se podía... ...había que mantenerla como fuera el modelo... ...claro... ...porque... ...no es que lo diga yo... ...pero en boca de todo el mundo pues... ...es mi obra cumbre... ...entonces ni antes ni después se ha hecho cosa igual. Bueno y ahora nos vamos hasta Molina de Segura... ...en donde el presidente de la Archicofradía del Resucitado... ...nos tiene que contar mucho sobre aquella cofradía... ...que tanta alegría reparte cada mañana del Domingo de Resurrección... ...en el municipio... ...y que bueno, organiza una procesión muy concurrida... ...Víctor Palazón, muy buenas noches... ...Hola, buenas noches Paco. Bueno, estamos en la víspera del Día Grande... ...para la Archicofradía del Resucitado... ...y María Santísima de la Victoria... ...cuéntanos, ¿cómo estás viviendo estos momentos previos al Día Grande de la Cofradía? Bueno, pues puedes imaginártelo con mucha alegría, mucho trabajo... ...preparando el evento, la procesión estática... ...que mañana podrán ver las personas que siempre con las distancias de seguridad... ...y siempre con el aforo que tendremos controlado... ...puedan hacer ese momento de ese encuentro con las imágenes del Resucitado... ...y de la Virgen de la Victoria... ...y un poco, pues poder proclamar esa resurrección... ...que al final es nuestra función en la Semana Santa. Pues ahora que me estabas comentando eso, Víctor... ...¿qué se va a encontrar mañana la gente... ...cuando se acerque hasta la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ahí en Molina? Pues lo que se va a encontrar y lo que esperamos es un sol radiante... ...y unas imágenes que están pensadas y están hechas en sí... ...para verse con la luz de los rayos solares del día... ...y poder ver sobre altares y totalmente decoradas con flores... ...y totalmente una plaza preparada para el evento... ...justo la plaza aquí delante de la iglesia de nuestra sede canónica... ...de la parroquia del Sagrado Corazón... ...podrán ver las imágenes expuestas... ...tal cual sería el orden cronológico de la procesión. Verán que hay unos controles de acceso, vamos a estar desde las 9 de la mañana... ...que permitiremos el acceso hasta las 1 del mediodía... ...que permitiremos el acceso siempre con distancias de seguridad... ...y controlando el aforo, entonces se van a encontrar las imágenes... ...decoradas sobre altares, no sobre tronos... ...y se van a encontrar un ambiente de alegría y un ambiente cofrade. Esto, presidente, estamos hablando de la propia plaza de la parroquia... ...o en el interior del templo. En la plaza de la parroquia lo que hemos hecho ha sido habilitar... ...con ayuda y con autorización de la autoridad sanitaria... ...sus dos carpas, dos carpas en las cuales están las imágenes... ...a distancia y tenemos, porque nosotros al final durante todo el año... ...ya lo sabes Paco porque eres casi de la casa... ...nuestras imágenes están expuestas durante todo el año... ...en la parroquia del Sagrado Corazón. Entonces, nosotros queríamos sacar esas imágenes a la luz del día... ...entonces las hemos sacado justo a la puerta de la parroquia... ...que es en una plaza que es la continuación prácticamente... ...de la entrada de la parroquia. Me comentabas de que todas las imágenes están allí en la parroquia... ...hay una, no la más importante, pero sí una muy querida... ...para la Chicofradía, que es la Virgen del Rosario... ...y que bueno, hicisteis historia recientemente... ...y es que, bueno, lo comentaba con la presidenta del Santo Entierro... ...hace unas semanas, la patrona fue trasladada en septiembre... ...de su ermita a la parroquia de la Asunción y vuelta... ...haciendo historia, como digo, volviendo las imágenes a la vía pública... ...y hace poco vosotros lo hicisteis sin avisar, un traslado muy discreto... ...pero llevasteis a hombros, no en una furgoneta... ...y bueno, con la dignidad que el momento podía darnos... ...llevabais a hombros a la Virgen del Rosario, desde la Asunción... ...hasta la parroquia del Sagrado Corazón, en plena pandemia... ...y ahí vais, ¿cuánto?, cuatro o cinco personas con la Virgen. Sí, a ver, nosotros, desde el principio, ya sabes que llevo siendo presidente... ...de la Anticofradía seis años, en alguna ocasión, cuando yo empecé... ...vi un traslado de la imagen por medio de furgones y tal... ...y decidí en ese momento que una imagen como la nuestra... ...no podía volver a trasladarse de esa manera. Prefiero no trasladarla a trasladarla en una furgoneta y en mi forma de verlo. Entonces, lo que hicimos, siempre con autorización de las autoridades sanitarias... ...que siempre se ha pedido permiso y siempre se ha contado con ellos... ...fue hacer un traslado en un tronito pequeño, de los que tenemos para la procesión de los niños... ...y lo trasladamos con cuatro personas, cuatro personas, cuatro estantes que llevaban la Virgen... ...y sin ningún tipo de acompañamiento, sin ningún tipo de banda y, lógicamente, sin avisar. Se hizo a las seis y media de la tarde, en el recorrido más corto que había entre la parroquia... ...donde normalmente está la Virgen del Rosario, que es en su capilla, en la parroquia de la Asunción... ...hasta nuestra parroquia, nuestra sede canónica en el Sagrado Corazón. Y la verdad es que fue un momento, que aunque fue muy rápido, la verdad es que fue un momento... ...muy emocionante para los que nos gusta la Semana Santa y nos gusta tener el peso de un trono... ...sobre los hombros, la verdad es que fue un momento intenso y lo agradecimos las pocas personas que pudimos ir. Sí, porque al final, bueno, es otra forma de rezar, ¿no?, el ir con nuestras imágenes a hombro... ...o estar con ellas en la calle haciendo esa profesión pública de fe. Víctor, vamos a aprovechar, antes de despedirnos, para invitar a todos los que nos están viendo... ...a todos los cofrades de la región de Murcia, para que, bueno, cumpliendo las medidas vigentes... ...pues acudan mañana a visitar el Domingo de Resurrección en Molina de Segura... ...en esa, entre comillas, procesión estática que con tanto cariño habéis preparado. Pues sí, aprovecho esta ocasión que me dais para invitar a todos los televidentes de tu programa... ...que sé que son muchos, a que puedan pasar, tienen para tener a lo largo de toda la mañana... ...si ven que en algún momento pasan y hay alguna gente esperando, pueden dar otra vuelta por Molina... ...que tienen muchas cosas para ver, muchos buenos hoteleros que estarán encantados de recibirles... ...y que pasen y no pierdan la oportunidad de ver las imágenes de la cofradía de la Resurrección... ...en su ambiente natural que es en la calle. Nosotros con todo el cariño las hemos puesto, las hemos decorado... ...y creo que es una experiencia bonita para este Domingo de Resurrección. Pues seguro que sí, Víctor Manuel Palazón, presidente de la Archicofradía del Resucitado... ...y María Santísima de la Victoria, un placer, nos veremos por allí mañana si Dios quiere... ...y feliz Pascua de Resurrección, presidente. Pues muchas gracias y feliz Pascua de Resurrección a todos. Igualmente, un abrazo. Bueno, Pepe, antes de concluir el programa, ya que te tenemos aquí... ...estamos delante de un escultor, en fin, de un legado de obra muy extenso... ...pero si también se te recordará por algo, dentro de mucho, mucho, mucho... ...cuanto ya no estemos aquí, para eso falta mucho... ...será por tu vínculo con la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta... ...y ahora que estamos en las puertas de la Pascua, qué mejor que hablar de ella, ¿verdad? Sí, cierto. ¿Cómo llegaste a ser el restaurador oficial de la Virgen de la Fuensanta? Pues llegué por nombramiento episcopal. Por medio, bueno, estaba de obispo, ya fallecido, Monseñor Lazagra... ...y entonces, pues se me nombró restaurador o conservador de la imagen de la Virgen de la Fuensanta... ...patrona de Murcia, sí. Antes había sido Sánchez Lozano, Sánchez Lozano ya había fallecido... ...y entonces, pues se me nombraron a mí, y ahí estoy. ¿Y ahí quedarás para siempre? Bueno, yo siempre he dicho que soy como su médico de cabecera, ¿verdad? Pero un orgullo muy grande también, estar ahí, en esa intimidad, en esa cercanía con la patrona. Claro, claro. Yo estoy en los pormenores, si pasa cualquier cosa leve, si es cuestión mía... ...ya sabes que recientemente se ha hecho una restauración en profundidad por parte de la comunidad autónoma. Además me consta que también formáis un equipo extraordinario, el restaurador y la camarera de la Virgen... Sí, 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 María Artiñano ha depositado en mí la confianza, yo la considero una persona que está muy atenta a los pormenores de la Virgen... ...y no deja pasar nada por alto, sino que todo lo quiere que esté correcto y perfecto, y hacemos un buen equipo. Y al final, aunque forme parte de vuestro cargo y es como vuestro deber o obligación, es digno de agradecer... ...porque al final estáis atendiendo a una imagen que ha visto, bueno, mira, ahí en ese mismo altar le comentaba yo a un amigo... ...cuánta gente no habrá pasado por delante de ella, que no habrá oído, que no habrá visto esta imagen... ...y cuánta gente, ojo, cuando nosotros faltemos pasará por ahí, porque el mundo nos separa en nosotros. No, no, no. Es tremendo, esa historia de amor que contiene esa imagen. No, no, no. Es una historia de amor que se ha conformado a lo largo de los siglos y que yo creo que está tan arraigada en el ADN de los murcianos... ...que es imposible que esta imagen llegue a ignorarse alguna vez en la vida, ¿no? Va a ser, yo creo que mientras quede fe, ella será la estrella de la fe. Sí, entonces, pues, de alguna manera siempre se la atenderá y se la tratará de una manera muy especial. Desde luego que sí, pues, qué mejor manera de terminar esta serie de programas. Primero empezamos con Cuarema 2021, luego esta Semana Santa. Qué mejor manera de terminar junto a esa cara morena que tiene enamorada a toda Murcia, a toda la región y a cualquiera que la contempla... ...y hacerlo en compañía del maestro Hernández Navarro. Bueno, ha sido un placer. Esta Semana Santa va a ser muy difícil de olvidar, pero por eso quisimos que tú estuvieras aquí con nosotros... ...y, bueno, tendríamos que hacer otro programa más, hablando de lo que te queremos y del agradecimiento. Así que, muchísimas gracias de corazón, Pepe. Nada, muchísimas gracias a vosotros, a Sentir Cofrade, que siempre estaré a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros, amigos, nos seguimos viendo en las redes sociales de Sentir Cofrade, en nuestro canal de YouTube, con más contenido, con más vídeos... ...en nuestra página web, sentircofrade.com, para seguir viviendo esa pasión que se llama Sentir Cofrade, como les digo, pero no solo en Semana Santa, sino durante todo el año. Ahora viene el tiempo de Pascua, tiempo de gloria. Ahí es donde Sentir Cofrade estará con todos ustedes. Mañana por la mañana, a las nueve y media, van a poder ustedes ver la procesión del Resucitado desde Alcantarilla. Y a continuación, la Santa Misa Pascual con el Santo Padre, el Papa Francisco. Queridos amigos nazarenos, cofrades de la región de Murcia, feliz Pascua de Resurrección. Cuídense mucho y un abrazo muy grande. ¡Gracias!